La bienvenida a este su show. Oye, mira, lo primero que te voy a decir es compota, la alegría es mía, porque hoy ha sido uno de los días, y empecé a trabajar, es lo primero que te voy a decir. Hace una semana, hace una semana empecé a trabajar, y hoy ha sido un día de trabajo, oye. Mira, que yo no se lo deseo a mi peor enemigo, no te lo deseo a ti, fíjate el tono de corazón, pero yo no puedo ser. No, no, no. Pero no puedo ser superior a mi peor enemigo. No. Oye, jefe mío. Oye, el trabajo en nobleza. Oye, no, sí, sí, no, pero yo no quiero nobleza, fíjate eso. A mí ya me parece. Oye, yo, el jefe mío, no tengo noción del tiempo, yo he pensado, vaya a pensar, el jefe mío, tú me vas a ir en el trabajo, me me enojó, porque ahí, ahí, ahí. Pero sí, pero sí, al jefe mío, este tipo de detalle, el otro día, me iba allá, yo me iba, y dije, no, no puede ser, el día de mi cumpleaños. Ah, que no, la hoqueta me encantó, felicidad, un tipo, hola, y ella, porque es un tipo, es un tipo, entiendes, oye. De detalle, un tipo de detalle. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Cómo está usted? Conseguí currado, tío, me voy a quitar el pedido. ¿Tú te acuerdas que yo te di una, que yo te di una B, yo te di una B, yo te dije, yo quiero trabajar en la Yuma, pero yo no quiero ser vanguardia del trabajo, pero del trabajo. Sí, yo me lo digo, que ya lo que le queda para la casa y la playa no es nada. No, no, porque el día, no, de acá sí que vamos a la gana, yo creo que fin de semana van a ganar. Oye, mira. Te digo algo, porque hay un refrán, está mucho, tú eres mío, tú eres mío, oye, mira, hay un refrán que dice, si la montaña no va a ti, tú vas a la montaña. Sí. ¿Es un hoy? Bueno, y si usted queda así. Si tú ves que la montaña viene para ti, respléndeles un del ave, todo eso es un telemónio. Usted, mira, usted siempre tiene que ir para la montaña. Mira lo que pasó el otro día. El otro día, normal, yo estaba con el celular y Manolo, el labrador, al lado mío, y empiezo a mirar un video de un, estaban en la playa Miami Beach, estaban en una bañita, y entonces en una bañita aparece un tiburón. ¡Ah, lo vi! Pero no, normal, la gente va a andar, un poco histeria, pero no, el ecualo se fue. El ecualo, ¿sabes un ecualo? Un ecualo. El ecualo. Entonces, cuando él se va, yo me quedé pensando, eh, mira esto, cogí el video, y me fui a ver a los mocongos del distrito, a los alcaldes, los alcaldes, a los dirigentes. ¿Ya usted llega allá? No, no, hombre, yo conozco a Carlucho. Está caminando por arriba del agua. Oye, dije, Carlucho, yo voy allí, empecé a hablar con ellos, le digo, mira, yo no quería decir tiburón, le decía un ecualo, ellos no lo entendían, para eso son cubanoamericanos. Sí, es que hay factores. No, eso es secuela, que es otra cosa, secuela, es cuando tú te cuelas la cola, eso es otra cosa, ecualo, 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 ecualo. Vamos a escuchar. ¿Qué te dice a ti que cuando le planteo, mira, la presencia de ecualo en la playa de Miami va a ahuyentar, porque busqué un vocabulario lindo, a mí me gusta hablar, a los turistas, se pusieron a pensar, y que crearon una nueva pincha en Miami, ¿tú sabes cómo se llama? ¿Cuál? Epantador, de pantal, epantador de cualos, así mismo se llama. Epantador de cualos. Mira, en el oficio falta otra S. Sí, porque en un principio va a ser uno, después van a ser epantadores de ecualos. Eso es, eso es, ahora, 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 ahora quedaron una, mira, atiende, compota, compota, mira, ahora es una sola, fíjate que bien, es una torrecita, y tú allá arriba, en el perímetro ya, donde la gente ya no va a pie, una torre, con sombrilla, bah, allá arriba. Perímetro. Mira, la pagan, la pagan bien, pagan peli, pero, no, metiste ahí, no, no, quería en el sonidito, mira, el, mira, mira, entonces, ¿quién te dice a ti? No me acuerdo, ¿tú no viste El tiburón sangriento? Sí. Oh, yo la vi una pila de veces en la película, ¿tú te acuerdas de eso? Es ahí, y te dice para atrás, oye. Película mala esa para dar besos. Sí, no, 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 se lo pensaba. No, 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 yo. Oye, el trianón, y quería cogerle la boca a una novia que tenía, y cada vez que salía el tiburón, ¡ah! Sí, sí, no, no, y está, pero a ella. Ella era, ¡eh! No, el tiburón. No, ja, 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 ja. Yo, yo perdí el ojeo porque yo fui al que me asustaba y me iba. Muchas gracias, oye, mira. Bueno, para avanzarte, le pagan bien, pagan peligrosidad, ¿me entiendes? Beneficios, que le llaman aquí, beneficios, ahí, tranquilo. ¿Dónde está el problema? Los zapavidas, ya me tienen la envidia, porque tú sabes que los zapavidas, yo no sé si los zapavidas siempre están así. ¿Cómo no? Y todas las revistas. ¿Amigo Fernan? Ajá, tú conoces a Fernan. Todas las revistas para los zapavidas están puestas para mí, porque yo soy el tipo que me asustaba con los tiburones. Entonces, ¿tú te acuerdas? Te hablé de ocarito, ocarito de pan. De pan, de pan. Tú con ocarito, el tocayo de... La familia suya. Ocarito de tocayo de salado. En salado, yo lo voy a bajar, sí. Hoy voy para allá, hoy es jueves, hoy es jueves. ¿Vas para el carnaval? Para el salado, para el carnaval. Oiga, hay noche de carnaval hoy. En salado, usted no lo puede perder, porque hay noche para fiestar, para pasarla bien. Bueno, es que la vida, la vida es un carnaval. Y ensalado, ensalado es una maravilla. Disfrutar del carnaval. ¡Agua! ¡Ay, mamá! ¡Adiós, hombre! ¡Ay, mamá! Ocarito, ocarito de pan, me llama de Santiago. Oye, tú lo piste loco cuando se entró la pincha. Tú estás loco, te vas a meter una pincha. Ahí eso, capaz que te mata un tiburón que te coma. O al menos pierdo un brazo, le dije, mira, si no cogía esa pincha, me iba a tocar trabajar en la construcción. Y los corrientazos que coge la construcción cuando usted agarra los cables y no es su trabajo. ¡Ay, se electrocuta! Mira, pero como usted hace cualquier cosa, usted lo mismo hace construcción que electricidad. ¡Se quieta! Aparte, usted mira por el ojo, ¿verdad? ¡Eloj, hermanito! Mira, yo te digo... ¡Usted mira con el rabo el ojo! Yo te digo una cosa, no, repete, repete. Oye, ¿quién te dice a ti, hermano? Que entonces yo le dije, mire, me prefiero estar fajado con los tiburones, que trabaja en la construcción a las tres de la tarde dando mezclas, ¿tú me entiendes? Así que da la envidia. Pues yo te digo una cosa, comporte de corazón tan mucho, yo me voy a pasar la hora a disfrutar y voy a tomar como los televisores antes, sin control. Mira, te digo una cosa. Ahora, ahora, te voy a dar una frase para que si tú no la tienes, para que tú digas, me va a comer para mí, conseguí una pincha, esa pincha de los tiburones, que es una pincha, ¿tú qué? Por arriba del agua. ¡Ojo, olvídate! Oye, por arriba del agua, eso no es eso, nunca lo había escuchado. No, güey, le estrecho mi mano y le agradezco mucho que esté con nosotros, pero ¿sabe lo que pasa? Hoy es día de estreno de capítulo que dirige Omar Franco y que escribe, pues, Iván Cameo y también...